En este mundo nacen almas que están destinadas a hacer lo que aman. Queríamos hacer lo que más amábamos, queríamos disfrutar. Es así que nace Papingo Baminga. No había ropa diferente, era como que todos los chicos se vestían iguales. Y lo que queríamos hacer era ropa para gente diferente y hecha por gente diferente. Para causar un cambio. Recibimos muchas críticas en un comienzo. Nos trataron todo lo que podían. Las críticas han sido mecheros, fueron pilas. Cuando haces lo que amás es cuando estás más expuesto a que te critiquen. Las cosas negativas podés transformarlas a que sea positivo. Hemos hecho ropa con tela de cortina, telas de colchones. El reto estaba en eso, en siempre intentar innovar. Porque la moda ya no es solo vestir, sí. Ahora es una necesidad de transmitir un mensaje. Nos inspiramos en lo que nos sucede. Lo que nos sucede a nosotros, le sucede a millones. Existe una forma diferente de hacer las cosas. La tuya.